Martes 31 de octubre del 2023, las autoridades correspondientes han pronosticado una tormenta tropical llamada Pilar. Por lo tanto, Lucio, Lalo, Samuel y otros amigos se dieron la tarea de monitorear cómo estaban los ríos. Y así los encontraron. El río Pepeguicil así se encuentra. Está bueno para la pesca. Lalo. Seguir. Seguir. El río ocular con total normalidad, no hay ninguna novedad. Todo tranquilo por el momento.